El área de desarrollo municipal de gobierno del estado, para que nos comente, pues también en la región sur, aquí en Parral, tienen actividades importantes con entrega de algunos apoyos. Así es, mire, elaboramos por orden del gobernador un programa de apoyo a los municipios para tratar de mitigar el problema del agua potable, el agua doméstica. Sabemos que en comunidades rurales y en municipios de la sierra, pues a raíz de la sequía se han encontrado con la dificultad para eso, para tener agua de consumo humano. Entonces el gobernador nos autorizó la compra de 40 tanques nodrizas de 5 mililitros, cada uno de ellos, equipados con su motorbomba, manguera y mangueras, todos los aditamentos, para distribuirlo. Son 40 tanques nodrizas que vamos a distribuir entre 7 municipios del estado. Aquí en Parral venimos a entregar, ayer entregamos 4 en la ciudad de Chihuahua, ahorita vamos a entregar al rato 8 aquí a varios municipios de vecinos de Parral. Y al mismo tiempo en Huachochi están, estamos entregando 2 días, en Anjos, en total van a ser 40. Esto es en apoyo a los municipios, van a ser nombrados. Originalmente se había pensado en entrar en un programa de mitad y mitad con pipas de agua, son sumamente caros, ¿no? Y realmente ni los municipios tienen la capacidad de entrar, a lo mejor tampoco los usan en el estado de que sean pipas de 10 mil litros. Entonces se resolvió con este método que es muy práctico, que son tanques nodrizas que pueden subir en plataformas de los camiones bolillares, que vamos así o en remolques y que puedan entrar prácticamente en cualquier camino, no así las tripas muy grandes que pusieron los camiones de la Sierra de Anjos Rurales. Ya no serían adecuados, ese es el objetivo de visitar aquí y esto se encargó a la Secretaría de Desarrollo Municipal, donde estamos en eso. Esto viene a ayudar con la problemática que se tiene con el desabasto de agua, entre otras, a parte de la sequía. Así es, la preocupación de nosotros fue enfocada al consumo humano. Estamos en una mesa, pues en relación de varias secretarías y también de iniciativa privada, también para tratar de resolver el problema del agua, del uso pecuario para el ganado, que también es otro problema, y el uso agrícola, bueno, pues ya todos sabemos que la sequía nos está, ya llevamos prácticamente 19 meses de sequía. Cada quien está atendiendo lo que le corresponde, ¿no? Nosotros nos enfocamos a la salud humana, a la salud humana, está enfocado para la ayuda al campo, y bueno, pues todos los municipios también están poniendo su parte y es tiempo de dificultades, pero tiempos en los que si nos coordinamos y todos vamos a salir adelante con este problema del agua. ¿Tienen algún costo los tanques que van a entregar? Sí, aproximadamente el costo del tanque y del equipamiento con automombas, entonces es aproximadamente entre 30 y 39 mil pesos cada uno. ¿A quién se entregaría cada uno de esos tinacos? Miren, aquí vamos a entregar, aquí tenemos el listado, no sé los que depositaron aquí, aquí se depositaron para los municipios de San Francisco del Oro, Valle de Zaragoza, Matamores, Guadalupe y Calvo, El Tule, Rosario, Huejotitán y Valleza. ¿Cuál es la capacidad de cada uno de esos tinacos? Es de 5 mil litros. Y son muy prácticos por el tamaño, el tamaño que, como les digo, las trocas de bolilleras son los que se centran prácticamente a cualquier lado, y eso es lo que consistió el programa para tratar de resolver. Secretario, ¿continuarán con la coordinación con los municipios en estos tres meses restantes? Sí, tuvimos una reunión de gabinete, el artes antier, el gobernador nos ha indicado, y todos estamos conscientes en ello, de que los tres meses que nos faltan de gobierno tenemos que seguir trabajando hasta con más ganas todavía para tratar de entregar un gobierno mucho, o un estado mucho en mejores condiciones, como lo recibimos nosotros, y tratar de concluir todos los programas y todas las acciones que tenemos en la comienda. Echarle más ganas esos tres meses y así es lo que vamos a hacer. Muchas gracias. Gracias.